ahora que lo estamos preparando aquí con denis ya van a ver cómo vamos a llevar los piñatas quiero ver cómo le vas a llevar vos ya está la inteligencia vamos a ver vos y el casco te la vas a aparrar no lo he hecho ahora quiero romper tenemos que ver cómo lo vamos a aparrar no le gusta amplio si no pongan besos a mí enseñarles cómo yo voy a miren este cómo lo llevo aquí usando la inteligencia si es que tiene aquí la es pura segundita seguro que está de calle ahí vamos vamos señores miren el aire de copa pasa adelante pasa adelante o 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video